Vale, empezamos. Con calma, probamos. Sujeta bien el candado, eso es. Paciencia. Eso. Concéntrate en tu respiración, ¿vale? Sé paciente. Vale, tiramos. Venga, tranquilo. No pasa nada. Concéntrate en tu respiración, ¿vale? Todavía tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo. Eso es. Eso es. Hazlo despacio, pero seguro. Venga, despacio. Piénsalo bien. No quiero que arriesgues en la última, ¿vale? Nos queda todavía un poquito. Vale, vete pensando en la última respiración, ¿vale? Lo bueno que tienes es que todos... Tenemos un candado, tenemos uno. Muy bien. Una buena respiración. Y nos vamos para adentro, Pepe, cuando puedas. No quiero que arriesgues en esa. Mete bien. Buah. Tienes tiempo, Pepe. Recuerda lo aprendido, ¿vale? Lo hemos entrenado. Mantén la calma. Mantén la calma. Vale, Pepe, mantén la calma, venga. Tranquilo, tienes tiempo. Es solo CO2, Pepe. Sal por abajo. ¡Es un agobio, sí! Me dejamos. ¡Pasa un agobio, sí!